Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, yo soy Mariam de Economistas sin Fronteras y os quería presentar, bueno, primero daros las gracias por estar aquí con nosotras, tanto a las asistentes como a las ponentes, ¿no? Entonces, bueno, primero os voy a explicar un poco cómo va a funcionar este ciclo de hoy, porque es la primera vez que lo hacemos online, entonces estamos aquí como un poco probando todo, ¿no? Os voy a presentar, os voy a contar qué es Economistas sin Fronteras, qué es el ciclo de cine y quiénes son las personas que están con nosotras aquí esta tarde, ¿no? Entonces, bueno, primero, Economistas sin Fronteras es una organización que se funda en 1997 y que trabaja sobre un área concreta de la realidad, que es la economía, y sus relaciones con la pobreza y las desigualdades. Entonces, nuestro objetivo es contribuir a generar cambios en el sistema económico actual para que estos cambios permitan alcanzar unas estructuras económicas y sociales más justas y solidarias, ¿no? Entonces, el modelo de desarrollo que queremos es un modelo de desarrollo sostenible y lo hacemos a través de un trabajo en red y cooperativo, que consideramos que es esencial para expandir un poco más estos cambios, ¿no? Y que sean mucho más fuertes. Entonces, siempre trabajamos en proyectos en los que estamos en contacto con distintos movimientos sociales, con distintas organizaciones y con otras plataformas activas en este momento. Y también con la intención de que sea una participación también con la ciudadanía, como puede ser este ciclo de cine, ¿no? Que estamos aquí con ciertos ponentes de distintos colectivos, con vosotras que nos estáis escuchando y desde Economistas. Entonces, bueno, este ciclo de Cineforo se lleva realizando desde el año 2000 y siempre se ha hecho de manera presencial y esta es la primera vez que se hace online. Y tiene el fin, o sea, lo hacemos con el fin de debatir y analizar problemas económicos y sociales que nos afectan a todas y conocer distintas alternativas que nos permitan conseguir una economía justa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es seleccionar películas que tengan unos mensajes afines con los objetivos que tiene nuestra organización. Y esto lo realizamos con el equipo de voluntarias de la organización. Entonces, bueno, el presente debate se basa principalmente en la película de Sorry, We Miss You, que no sé si la habéis visto, si la habéis visto muy bien. Y si no, pues bueno, también está bien que la veáis cuando podáis porque es bastante interesante y bastante afina a lo que hablaremos hoy, que concretamente, desde el trabajo del equipo, hemos concluido que los dos temas principales que se tratan o que la temática que aborda es la precariedad laboral y la dificultad en la conciliación laboral que sufren principalmente las mujeres en este sistema, ¿no? Y es por ello por lo que hemos invitado a distintas ponentes que nos van a hablar de esta temática porque en su vida están vinculadas a ello, ¿no? Vale, entonces, la dinámica que vamos a seguir es que van a exponer estas cuatro personas a ver cuatro ponencias y cuando se acaben las ponencias se abre un espacio de debate. Entonces, como es la primera vez que hacemos esto para organizarnos, mientras se estén haciendo las ponencias, vosotras las que nos estéis viendo, podéis ir escribiendo en el chat las preguntas que queráis que se hagan después. Entonces, desde que empieza la ponencia, la primera ponencia hasta que acaba la última, ir escribiendo las preguntas, luego las recogemos y en el momento del debate yo leo las preguntas, ¿vale? Entonces, os invito a que los vayáis haciendo mientras tanto. Entonces, la primera persona que vamos a invitar a hablar es a Felipe Díaz del colectivo Raiders por Derechos y voy a contar un poco lo que nos has dicho de ti, por introducirte. O si quieres hacerlo tú, pero bueno. Ah, me da igual, me da de tú nomás. Bueno, eres chileno, ¿no? Por lo que nos has contado, de nacimiento y Felipe estudió Sociología en la Universidad de Concepción y luego vino aquí a hacer un máster de Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, nos cuenta que se siente adoptado por esta ciudad, entonces decide quedarse. Y empieza a buscar trabajo en 2017 y encuentra trabajo como repartidor de Deliveroo. En ese momento empieza a descubrir un poco como este modelo de economía de plataformas, el discurso de emprendimiento, la competencia como norma de comportamiento para sobrevivir y la precarización constante en las condiciones de trabajo y sobre todo en el trabajo que tenía él, ¿no? Entonces, en ese año empieza a hacer su doctorado de Sociología y Antropología enfocado en el tema que está, de este tema, con el nombre de Mi Empresa es mi Cuerpo. Y en 2018 él cuenta que está desconectado, que es desconectado tras ir a exponer a la Asamblea de Madrid e instar a los diputados a regularizar la situación de los repartidores. Entonces, a partir de ahí se dedica a la investigación y a la resistencia en plataformas y es miembro del colectivo Arrayos por Derechos y desde 2020 trabaja en el Sindicato de la Unión General de Trabajadores. ¿Verdad? Sí, está perfecto. Vale. Muy detallado. Vale, bueno, adelante. Cuéntanos. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, eso como decían, yo soy Felipe Díaz, soy miembro del colectivo Raider por Derecho. Además soy sociólogo, estoy haciendo mi doctorado sobre este tema y trabajo en un GT. Pero como me invitaron por ser miembro de parte de Raider por Derecho, voy a intentar explicarles brevemente de qué se trata este asunto. Nosotros somos una organización formada por los repartidores de las principales plataformas, es decir, Deliveroo, Globo, Uber Eats, y nacemos en el 2017 intentando contrarrestar un poco como la total desregulación que había en nuestro sector. Y a partir de ahí que estamos luchando por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Claramente la gran mayoría de los que estamos movilizados, de los que somos Raider por Derecho, hoy en día somos ex repartidores porque las empresas han podido operar con total libertad para desconectarnos, como se dice. Este acto que yo utilicé como el despido colaborativo. Y eso, la verdad es que cuando comenzamos jamás no imaginamos que íbamos a llegar tan lejos, no sé si saben, pero hoy en día tenemos más de 34 sentencias a favor que declaran la laboralidad de los repartidores y tenemos una en un tribunal, de un tribunal supremo, bueno, el tribunal supremo sobre el O. Pero la verdad es que no les quiero hablar exactamente sobre Raider por Derecho, a pesar de lo evidente que resulta la importancia de la organización colectiva en este tipo de trabajo. Porque la verdad es que después de ver la película, como que dan ganas de comentar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Espero que todos y todas la hayan visto. Porque se trata de una película para uno que vivió en este mundo que logra tocar el corazón. O sea, refleja muy bien lo que se vive en el día a día en este tipo de trabajo y además explica la percepción, cómo funciona, cómo está articulado, cuál es la idea que hay detrás de la organización, cuál es la figura como el emprendedor del trabajo autónomo, cómo funcionan los algoritmos para organizar el trabajo. Entonces, quiero tomarme este espacio para intentar hablar de cosas que quizás no se toca, o no nos toca hablar generalmente, porque siempre como que en estas charlas, en las ponencias, qué sé yo, como que nos toca explicar más detalles técnicos. Generalmente, esto se basa en dos tipos de detalles técnicos. Uno, cómo funciona el trabajo, que la película ya lo explica a la perfección, y otro, todo el tema judicial. Yo quiero hacer brevemente dos reflexiones aparte de eso. Primero, pienso que es fundamental empezar a sopesar lo que estamos poniendo en juego como sociedad al permitir el crecimiento exponencial de este tipo de empresas, ¿vale? Yo cuando comencé a trabajar en esto, obviamente, además de cómo está articulado y el discurso que promueve la empresa, lo primero que vi es que todos los que estábamos ahí, estábamos desesperados por trabajar. O sea, no vi a una masa de emprendedores o jóvenes amantes de la vida al aire libre que estaban intentando montar su propio negocio, sino que todos eran como yo, inmigrantes dispuestos a hacer lo que sea con tal de poder trabajar. Incluso dispuestos a asumir el hacerse autónomo y los gastos y los riesgos que eso conlleva. Yo tenía compañeros padres de familia, bueno, en ese momento yo no tenía familia, hoy en día tengo a mi hija, y de verdad que doy las gracias todos los días de ya no trabajar en esto, de que me hayan desconectado. Bueno, compañeros que eran padres de familia, que por el día trabajaban en Deliveroo y en la noche se conectaban en Globo, que operan las 24 horas, gente que trabajaba 70 u 80 horas semanales sin librar un solo día, sin enfermarse, sin tener vacaciones. Entonces cuando empezó a explotar todo este asunto y se comenzó a saber cómo funcionaba el trabajo por dentro, a mí me llamó mucho la atención el impacto que esto generó en la opinión pública. El hecho como de que tomara la sociedad por sorpresa. Cuando esto se empezó a mediatizar en el verano del 2017, a partir de nuestras movilizaciones en Deliveroo, y de una actuación de la inspección de trabajo que dijo que habíamos 532 falsos autónomos en Madrid, que en ese momento sonaba mucho, pero hoy en día hay más de 11.000 en Globo y 4.000 en Amazon. Bueno, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en un principio esto tomó totalmente desprevenido a los sindicatos, o que nadie daba bien con las claves y los conceptos para explicar el fenómeno más allá de los falsos autónomos. Como que la gente no entendía bien qué es lo que había detrás. Entonces, para explicarlo, yo les digo, yo soy chileno, y no sé si saben, pero Chile, podríamos decir que fue la cuna del neoliberalismo, por lo menos en la práctica. Esperemos ahora que sea su tumba, no sé si han visto las noticias, pero estamos caminando en esa dirección. Bueno, pero por eso mismo como que a mí no me costaba comprender tanto la lógica que había detrás del trabajo. O sea, asumir que estábamos explotados, que no podíamos reclamar tanto nuestros derechos, y que de alguna manera los inmigrantes teníamos que ganarnos un lugar en esta sociedad a partir del esfuerzo y sacrificio. Como que este camino o el trabajo como emprendedor, el trabajo autónomo, se nos presentaba como una vía de empoderamiento y una forma de ganarnos la ciudadanía. Entonces, eso no me costaba mucho entender cómo funcionaba, porque tenía toda esta experiencia de haber vivido en Chile toda la vida, pero sí me llamaba la atención cómo se lo tomaba la gente. Por ejemplo, me pasó una vez, en una entrevista, que esto fue notable, que la periodista me dice, bueno, Felipe, entonces tú tienes un empleo precario. Y yo le digo, bueno, sí, claro, pero tú también. Y el cámara que nos está grabando es autónomo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siento que a la sociedad española este tipo de trabajo la tomó totalmente desprevenida y nos costó entender que hay detrás. Y quizás todavía no se dice claramente. Bueno, estos modelos de empresa, lo que vimos en la película, forman parte de un proyecto de sociedad neoliberal, tal cual. Son, digamos, una expresión más de un conjunto de pasos que se han dado en esa dirección, en ese camino, desde esa lógica. Generalmente, cuando se habla de neoliberalismo, como que se hace referencia a algo muy grande o algo muy abstracto, o se dice solo como la reducción del sector público y el avance del privado, pero el neoliberalismo en verdad es algo mucho más concreto y mucho más específico que eso. Es una forma de relacionarnos entre nosotros mismos, de movernos en el mundo y de pensarnos a nosotros mismos. Una forma que propone al mercado como el principal campo de acción, de aprendizaje y de realización individual. Y este tipo de empresa es exactamente eso lo que ponen en marcha. O sea, es que esto es de manual. Entonces, esto no es solamente un trabajo precario. Con esto estamos poniendo en compromiso los pilares que sostienen al Estado el bienestar y a la democracia. Esta idea como de ser tu propio jefe, de que las plataformas han permitido posicionar al emprendimiento como un modelo generalizado de ganarse la vida a partir de los recursos y talento ordinario, lo que trae consigo no es más que la autoexplotación. O sea, ya no necesitas un jefe que te diga qué, cómo, cuándo y dónde hacer las cosas, sino que ahora eres tú, como emprendedor, el que debe disciplinarse al máximo para rentabilizar tu propia empresa. Una empresa que en muchos casos no es más que el cuerpo del sujeto. Y eso en verdad es terrible, porque estamos hablando de un modelo de trabajo que penetra hasta en lo más íntimo de la vida cotidiana y que impone el imperativo de la productividad en todos los sentidos. Y siento que quizás a esto generalmente no se le toma tanto el peso. Como que se le está dando vida libre a este tipo de empresas que saben aprovechar muy bien las distintas coyunturas sociales y que van poniendo un camino sumamente disciplinante para las personas. Y no se toma el peso a qué realmente significa que cada cual deba aprender, este es el concepto clave, aprender a desenvolverse como una empresa en el mercado. y las consecuencias que esto genera en la vida privada, a nivel subjetivo, a nivel familiar. ¿Vale? Bueno, todo esto la película lo deja muy claro y creo que este es su principal mensaje. Pero pienso que es importante abrir estas reflexiones y ya no ver... ...es como un asunto de futuro o que ocurre en otros lugares, sino que esto llegó, está instalado y está ganando terreno a paso agigantado. Pero digamos que está muy bien disfrazado a través de las aplicaciones, está disfrazado de tecnología, de empoderamiento individual, de emprendimiento... Bueno, esa es la primera reflexión, digamos, sopesar el proyecto de sociedad que hay detrás de este modelo de trabajo. Que no es solo la lucha por imponer una nueva forma de negocio, sino que todo esto trae una manera específica de relacionarnos, ¿vale? Bueno, y lo segundo que quería hablar un poco para que no me alargue mucho más es precisamente sobre la experiencia subjetiva, o sea, cómo se vive esto en el día a día. Yo de verdad les puedo decir que los peores años de mi vida fueron trabajando como repartidor en delivery, porque uno vive con esta sensación constante que está muy bien sostenida por la empresa de que en algún momento uno va a lograr cierta estabilidad. Es lo que dice el padre en la película, esto de, dame seis meses y lo voy a lograr, o sea, en seis meses más vamos a tener dinero. Es brutal cómo lo ejemplifica, porque cuando uno está ahí, realmente se pone a echar cuenta y se da perfecto, o sea, si me reviento, si cumplo, si me disciplino tres, cuatro, cinco, seis meses, en verdad lo voy a lograr. Pero al final, como que uno siempre está persiguiendo la manzanita, digamos. Es increíble lo bien articulado que está el trabajo y cómo funciona el algoritmo que hace que uno esté constantemente luchando, como que uno ve al final de la escalera, piensa que va a llegar a esta estabilidad y da una vuelta más. De nuevo, piensa que va a llegar y da otra vuelta más. Como que al final se va transformando en una escalera infinita. Luchando, luchando, luchando. Y eso hace que uno siempre esté dispuesto a dar más, mayor compromiso, mayor esfuerzo, mayor sacrificio y a incorporar todo tipo de medidas para aumentar el rendimiento. No solo a tener que mear en una botella, como veíamos en la película, sino que ir en contra del tránsito, saltarse todos los semáforos, intentar ir cada vez más rápido. O sea, exponerse constantemente al riesgo, un riesgo explícito para aumentar la productividad, el rendimiento personal. Y eso la película lo deja muy claro. Nosotros, por ejemplo, los repartidores en muchas ocasiones tenemos que trabajar enfermo o lesionado. A mí una vez, por ejemplo, me atropelló una moto, o sea, pero fue un accidente más o menos grave, me pegué muy fuerte en la cabeza, destruyó la parte de adelante de la bicicleta. Y cuando avisé por el chat, porque nosotros nos comunicamos por chat con la empresa, en verdad me preguntaron por el estado del pedido. O sea, eso es verdad, eso está pasando. He visto compañeros que se han roto una pierna o algunos que han tenido accidentes muy graves, que se han caído, se han pegado fuerte y se han tenido que levantar levantar y seguir trabajando, porque nosotros estamos en competencia constante y no podemos perder terreno en la lucha por el trabajo. Por eso no nos enfermamos ni tenemos vacaciones. Entonces, el tema de fondo que hay detrás de esto es la incertidumbre. En este trabajo uno vive con la incertidumbre constante de no saber si a fin de mes va a tener el dinero que necesita para vivir independientemente que trabaje lo suficiente. Porque nosotros cobramos solo por pedido entregado, no por horas trabajadas. Y las empresas saben sacarle todo el jugo posible a esta situación. Este es un trabajo que se articula sobre la incertidumbre. Y eso ya es cierto tipo de cosas. Pongo el último ejemplo y termino, no me alargo más. Me están escuchando, ¿verdad? Como no escucho ruido. Sí, perfecto. Como se supone que somos, bueno, una de las ventajas de este tipo de trabajo es la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que si uno tiene un turno asignado y no puede cumplirlo o no quiere cumplirlo, bueno, esto te penaliza, pero además se supone que uno lo puede soltar, es decir, poner a disposición en la aplicación y le aparece a todo el resto de repartidores. Pero el más rápido lo puede estar. Es ahí. Bueno, esto hace que haya gente que pasa horas y horas y horas durante el día metidos frente al teléfono, metidos en la aplicación intentando pescar horas. No solo durante el día, hay muchos que se levantan a mitad de la noche para meterse a la aplicación y ver si hay horas sueltas para poder trabajar más horas. Una práctica constante o muy recurrente, digamos, es que cuando hay una persona repartiendo, haya otra, generalmente la pareja que está en la casa, metida en la sesión, intentando pescar horas sueltas para alargar el turno del repartidor. Eso realmente es terrible. Entonces, se trata como de un estrés constante, de estar todo el rato pensando en cómo elevar el rendimiento y todo esto tiene impacto tremendo en la persona, en la subjetividad. Uno va planeando el día a día poniéndose siempre en la peor de las situaciones porque tampoco puede prever mucho más allá y qué sé yo, uno va pensando en intentar tener ahorrado algo de dinero por si le pasa algo a la bicicleta o a la moto y hay que mandar a arreglarla y no puedes repartir unos días que te quedas sin cobrar o tienes que trabajar en una bicicleta del ayuntamiento que eso es muy común o que te roban la bicicleta y tienes que comprarte otra y te quedan unos días sin cobrar. Qué sé yo, no hay ninguna seguridad sobre esto y todo queda muy bien reflejado en la película. Entonces, lo que quiero decir para terminar es que tenemos que sopesar este asunto y dimensionar cuánto terreno ha ganado. A veces se podría pensar y a mí me pasa hablando con mi círculo que España está muy lejos respecto a lo que pasa en otros países con el neoliberalismo pero eso no es así y hay señales muy claras en cuanto a los recortes de la salud pública los problemas de las pensiones el ascenso del emprendimiento ojo con eso el terreno que han ganado estas empresas. Entonces, no estamos tan lejos y eso estas empresas han ganado mucho terreno y el discurso que tienen es sumamente seductor todos de alguna manera están muy impregnados por este discurso como que de alguna manera se ha transformado en el sentido común de nuestros tiempos y eso tenemos que tener mucho cuidado. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias Felipe. Si alguien tiene preguntas que las voy a poner en el chat por favor para luego ir viéndolas en el momento del debate. ¿Vale? Bueno vamos a pasar a la segunda ponencia que es de Constanza Cisneros que ella es feminista activista por el empleo del hogar y los cuidados y ella pertenece al Observatorio de Derechos de Empleo del Hogar y Cuidados de Yeneth Beltrán y al colectivo Territorio Doméstico y ahora está trabajando atendiendo y cuidando a una persona mayor. Entonces bueno Constanza Hola buenas noches buenas noches a todas como dices soy empleada de hogar y cuidados justo ahora estoy trabajando cuidando a una persona mayor y pertenezco al Observatorio el Observatorio se creó como una herramienta construida y manejada por trabajadoras de hogar y cuidados a pesar de los pocos tiempos que tenemos nosotros nosotras le quitamos un poco horas al sueño para llevar adelante este proyecto en este lo que hacemos es intentar buscar herramientas que sean útiles en los procesos de empoderamiento de las empleadas de hogar de las trabajadoras que estamos en condiciones muy precarias crear también un espacio de seguridad también acompañamiento jurídico y asistencial a compañeras que se arriesgan a hacer denuncias desde el respeto a la decisión de cada una de ellas lo que hacemos también es intentar crear redes de alianzas con otros grupos y organizaciones y colectivos nosotras como empleadas de hogar en territorio doméstico estamos desde 2006 y mucho antes pero como territorio desde 2006 siempre intentando cuidar a las que cuidan que es algo que cuesta un montón porque la mayoría de nosotras en el estado español somos aproximadamente 600 mil empleadas de hogar y a pesar de que trabajamos igual que muchísimas que todos los trabajadores nosotras no tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores nosotras por ejemplo no tenemos derecho a la prestación por desempleo nosotras cuando nos quedamos sin empleo no tenemos nada es decir que cuando en el 2008 y después en la crisis decían que hay que reinventarse nosotras en ningún momento en ningún espacio no tenemos alternativa de reinventarnos porque al quedarnos sin empleo tenemos que coger cualquier otro empleo en la película que la miré justamente ayer se veía que las mujeres que cuidan no solo cuidan a otras personas no solo cuidamos a otras sino que también tenemos que cuidar en la casa y hacer el quehacer porque los cuidados se cree que somos las mujeres las que tenemos que hacer los cuidados siempre y no es así creemos que se deben repartir que se deben repartir los cuidados y no solo dejarle que sea siempre la mujer la que ceda la que tenga que trabajar menos horas la que tenga que ceder siempre para cuidar y quedarse atrás en muchos espacios una de las una de las cosas que nosotras planteamos en una de las propuestas que nosotras tenemos es que que haya una reorganización de los cuidados y que los que sean que sean los cuidados repartidos para todos y todas no hay una en la película se ve claramente que la que la mujer a pesar de que trabaja que perdió el coche que bueno que se dio el coche para que puedan emprender en esta en esta en esta en esta empresa en esta empresa que que solo es humo a pesar de todo lo que ella hace siempre está pendiente de la familia y siempre está pendiente de nuestros de los hijos nosotras la mayoría de mujeres trabajadoras somos inmigrantes y nosotras cuidamos aquí y también cuidamos allá y y con esto se da todo lo que lo que se llama las cadenas globales de cuidados es decir que nosotras hemos venido a trabajar y hemos dejado allá a mujeres cuidando también de nuestros hijos entonces esto pensamos que en las reuniones que nosotras tenemos en las asambleas pensamos que esto debería cambiar y que ya no tenemos que ser siempre las que cedemos y las que estamos siempre cuidando también como los otros trabajos y vemos que es un trabajo precario en el que tenemos que sacrificar todo nosotras en el empleo doméstico hay el empleo de hogar de internas las trabajadoras internas son las que con la crisis del COVID-19 y mucho y antes también tienen que trabajar en una casa y no salir no salir cuando cuando estuvimos confinadas y yo trabajé muchos años de interna y para mí era parte parte de ser internas nosotras vivimos confinadas siempre nosotras trabajamos 14 15 16 horas trabajamos cuidando muchas veces cuando cuidamos personas mayores cuando cuidamos enfermos tenemos que estar pendientes si es que por cualquier circunstancia tenemos que levantarnos a medianoche a hacer aseos a cambiar a dar medicinas estamos siempre en constante en constante trabajo y eso y eso no es reconocido la mayoría de mujeres que trabajan como empleadas de hogar internas es porque no tienen la documentación en regla y porque aquí se ha criminalizado la inmigración entonces al no tener los papeles en regla lo que hacen es intentar tomar cualquier empleo para con el tiempo según las leyes aquí que son contradictorias tienes que trabajar tres aportar tres años a la seguridad social para poder tener documentación pero no puedes trabajar si no tienes documentación entonces son contradicciones diarias son contradicciones cotidianas además de todo lo que implica el venir aquí y hacer muchas de nosotras hacer este trabajo que es lo que nos queda y porque nos cuesta mucho integrarnos nos cuesta mucho hacer la tramitación para la rivalidación de nuestros de nuestros del título o para para acoplarnos a la sociedad misma porque el trabajo se supone que las mujeres que somos inmigrantes ya estamos predestinadas a ser empleadas de hogar y como te digo como no tenemos una alternativa cuando nos quedamos sin empleo tenemos que rápidamente buscar y tomar el empleo el primero que se nos viene para poder trabajar en la película se ve que el chico el joven se da cuenta que no tiene futuro al mirar que su padre si esa es la vida que le espera ya no ya no es decir ya no ni siquiera quiere empezar ni siquiera quiere entender ese mundo se nos propone un se nos propone vivir dentro de un sistema que tiene como como el centro el capital el ganar dinero el esclavizarnos prácticamente ahora el trabajo que nosotras hacemos no nos deja conciliar de ninguna manera en este mismo proceso en esta misma crisis del COVID-19 las mujeres que trabajan internas han tenido que quedarse en la casa donde trabajan porque les han puesto de la espada y la pared si es que sales te vas a infectar pero puedes quedarte te quedas con la condición de no pagarte ninguna hora extra como estás viviendo aquí estás comiendo aquí no te podemos pagar más entonces lo que nosotras creemos es que deben haber políticas de ayuda no solo para las empleadas de hogar mucha gente necesita cuidados en el estado español de gente que está envejeciendo mucha gente necesita cuidados y nosotras creemos que no solo merecen tener cuidados las personas que pueden pagar que no se deben mercantilizar los cuidados que toda la gente necesita y merece ser cuidada y ser cuidada con respeto entonces nosotras creemos que las políticas tienen que ser también debe haber una nueva política de protección para las cuidadoras y para quienes son cuidados porque mucha gente no puede pagar el servicio de cuidados porque asumir el coste o el pago de la seguridad social individualmente una familia no puede entonces tendría que asumir esto el estado y nosotras en el observatorio lo que nosotros hacemos es eso intentar llegar a las instituciones para que para que se den cuenta de nuestra realidad y con esto y con todo lo que nosotros argumentamos con las historias de cada una si nosotras decimos que somos 600 mil cada una de nosotras es una historia y cada una tiene tiene cosas que contar y creemos que no se debe normalizar se ha normalizado la vulneración de derechos y nosotras una de las cosas importantísimas que nosotras creemos y que debemos enfrentar todas y todos es que de todas maneras en un momento vamos a necesitar ser cuidadas entonces que asumamos eso que nos demos cuenta y que y que eso nos interpele a cada una de nosotras hace justo hoy estuve hablando con algunas compañeras empleadas de hogar que están indocumentadas pero el hecho y una de las cosas que nosotras les decimos es que el estar indocumentadas es lo que nos frena y que ya venimos con ese estigma que pensamos que estar indocumentadas es un delito y lo que nosotras les decimos es que solo es un es una falta administrativa y que no por eso tendremos que aceptar todo lo que nos viene y lo que nos está pasando la mujer en la película dice que ella cuida como si cuidara a su madre siempre y nosotras hacemos eso siempre porque y a eso y muchas veces a eso de eso apelan las personas no nos utilizan y nos dicen que somos como de la familia y que lo que nosotros hacemos es una ayuda y nosotras siempre queremos un poco mejor dicho definitivamente descartar eso porque nosotras no nosotras no ayudamos lo que nosotras hacemos es un trabajo nosotras ponemos nuestra fuerza nosotros ponemos nuestra vida en todo eso y queremos que se reconozca como es como un empleo igual que cualquier otro nosotros una de la reivindicación que tenemos es que se ratifique el convenio 189 de la OIT que dignifica el empleo de hogar y cuidados y que reconoce todos los que reconoce todos los derechos para las empleadas de hogar y eso es lo que nosotros a nosotras hacemos el trabajo precario ahora que le escucho al compañero cada uno en su historia cada uno en su vida pero una de las cosas importantísimas que nosotros hacemos es crear redes siempre unirnos de una de las cosas que yo miré es que ellos estaban solos en la película no tienen a quien acudir una de las cosas para nosotros estar organizadas para nosotras estar organizadas en este confinamiento fue importantísimo porque las redes que hemos ido haciendo durante todo el proceso todos estos años nos han ayudado hemos tenido compañeras que nos han ayudado con caja de resistencia hemos tenido compañeras que nos han ayudado con ayuda psicológica y eso nos ha hecho seguir porque las redes son importantísimas y cuando una de las cuestiones que yo veo en este trabajo y que se evidencia y lo que dice el compañero es cierto es que como todo esto nos lleva a una crisis económica la idea de trabajar y querer siempre y querer intentar subsistir nos hace aislar pero la idea siempre es más bien lo contrario integrarnos y hacer colectivos y hacer activismo para saber que no estamos solas para saber que siempre podemos contar con alguien más y que con la fuerza justo lo que decía el compañero en Chile la fuerza de las estudiantes y de todos les ha hecho unirse para lograr un montón y eso es lo que nos ha servido a nosotras esencialmente el cuestionamiento que yo dejo y que propongo que se planteen es que eso que todas y todos necesitamos y vamos a necesitar alguna vez de los cuidados y que es importantísimo que nos organicemos eso para respetar el tiempo de los demás y que y poder escucharnos todos muchas gracias muchas gracias constanza muchas gracias os recuerdo que podéis seguir poniendo podéis poner preguntas en el chat para el debate de después y ahora vamos a dar paso a Paula Aguizana de comisiones obreras ella es secretaria de política social y movimientos sociales y es graduada en turismo por la universidad autónoma de madrid profesora de eso y bachillerato y hoy con la especialidad economía y administración de empresas por la misma universidad si quieres paula te presentas tú y completas tu biografía y nos cuentas un poco lo que quieras transmitir por aquí vale perfecto muchas gracias por la invitación y ha sido un placer rever una película que yo creo que como muchas otras de Ken Lodge tiene la capacidad de ser hiperrealistas ya antes decía Felipe te toca el corazón pero no solo porque hayas sido repartidor te lo toca porque es tan realista que es imposible el que te resulte ajeno sin ir más lejos la anterior del mismo director que toca el tema de los servicios públicos la sanidad la privatización el cómo se gestionan y la indefensión la impotencia que podemos sentir los ciudadanos yo creo que es una de las experiencias en las que he salido de un cine con todo todo el público llorando ya que realmente yo creo que si no la habéis visto quienes estáis participando en el debate verla porque vale la pena para no repetirnos mucho yo querría apuntar por ahí algunas reflexiones que salen de la propia película y que nos pueden dar pie al debate una es la relación directa entre esa precariedad laboral que vemos que se expande como una mancha de aceite en nuestro mercado laboral pero en este caso también es en el en el Reino Unido y tiene unas similitudes tremendas con el nuestro ya que al final está globalizado el neoliberalismo globalizada la precariedad esa precariedad luego tiene una segunda derivada que es una precariedad social si nos fijamos en los detalles de la película vemos desde el fracaso escolar del hijo que al final es parte también de la falta de atención que le pueden dar sus padres por esas largas jornadas de trabajo por esa precariedad a la que están sometidos vemos que sus condiciones habitacionales su vivienda están en unas condiciones pésimas hablan todo el tiempo de esa ambición de ser propietarios y demás pero que en el fondo no sería tan tremendo si sus condiciones de vida fuesen mínimamente dignas pero se ve que las paredes se caen a trozos se ve que no es no son las condiciones óptimas se ve por otro lado el cómo nos han dicho a los trabajadores y las trabajadoras asumir el riesgo no se arriesga en todo le pasa tiene un accidente y lo tiene que pagar todo no tiene clientes y lo asume todo al final esa teoría del empresario que sus beneficios son más altos y son están en relación a su riesgo y demás hoy en día se ha roto porque si el riesgo lo asume todo el trabajador realmente no se explica cómo puede haber un beneficio empresarial tan exagerado en muchos casos cuando realmente la asunción de riesgo es cada día menor por tanto yo creo que eso también se ve a lo largo de la película más temas que es que al final cómo esa precariedad te va metiendo como en una licuadora y haciendo que todas las cosas malas te ocurran se ve también cómo va la sanidad pública y está colapsada y se acaba yendo sin ser atendida porque al final pues su salud no es importante su salud no vale nada su vida no vale nada y realmente eso yo creo que nos deja a todos un vacío y unas ganas de luchar para que eso evidentemente no se consolide de esa forma pero la realidad es que eso como decía antes Felipe se podría resumir como el neoliberalismo como forma de relacionarnos ahí se ve cómo afecta a todo hasta la agresividad la violencia que genera en la propia familia todo con el origen en una situación de explotación de impotencia también que como el padre de familia dice si lo hago todo ahora que se habla también se ha vuelto a hablar del mérito y demás y se cuestiona porque efectivamente da igual el esfuerzo que uno haga que como mucho lo que puede hacer es sobrevivir es mentira que cuanto más uno se esfuerce pues más va a salir y eso es lo que le cuestiona al propio hijo que antes lo apuntaba Constanza el propio hijo le cuestiona para qué me voy a forzar para ser como tú al final a la juventud también se le plantea un panorama bastante desolador en ese sentido antes hablábamos de que asociábamos esta precariedad con las personas jóvenes ya no es así quiero decir hoy en día la precariedad no entiende de edad no entiende de sexo porque creo que la película también apunta las mujeres además contamos con la invisibilización y con otras cuestiones que se nos suban pero al final tenemos precariedad para hombres precariedad para mujeres muy sexista también porque vemos que en su mayoría los repartidores son hombres la atención a las personas corre a cargo de las mujeres pero al final tienen muchos elementos en común de precariedad de que no valen nada y además permanentemente te lo recuerdan en esa forma de relacionarnos también está esa mercantilización de que ya se ha hablado incluso cuando se centra un poco más en el trabajo de la madre y se habla de ella habla de clientes o sea no como por detrás algo que apuntaba Constanza como los cuidados tienen que ser una responsabilidad colectiva pública ¿qué pasa si no tienes familia si no tienes dinero no te atiende nadie te mueres en la soledad y al final lo que también viene a mostrar es como eso es una empresa son clientes si la familia no paga pues te dejan de atender y así la de una sociedad no se mantiene entonces o asumimos que los cuidados no son cosas de mujeres y además no son cosas de las familias son cosas son responsabilidad del Estado por eso una de nuestras grandes batallas también es el reforzar el sistema de dependencia por profesionalizarlo por reconocimiento de esas trabajadoras y por una atención de calidad para esas personas atendidas ella además dice tengo un contrato de cero horas o sea que depende de que haya clientes clientes como lo llaman o no o sea que se puede encontrar con quien ni siquiera tiene trabajo entonces es una situación de eso de agresión realmente a la persona permanente por todos lados es como que le llueve como perro flaco todas son pulgas y al final es como que entra en ese círculo vicioso o aquí por ahí apuntaba la pescadilla que se muerde la cola en la cual resulta resulta muy difícil muy difícil salir yo creo que la película no termina con mucho mensaje y con no debería deberíamos salir todos con ganas de de luchar y de cambiar pero al final la respuesta ya la habéis apuntado está en lo colectivo en la organización que eso es algo que se ve ¿no? que el esfuerzo permanente que hacen las empresas para que no haya contacto entre las trabajadoras que no haya posibilidad de organización al no haber relación laboral no hay convenio colectivo de aplicación no hay posibilidades de organizarse sindicalmente no hay posibilidades de hacer unas elecciones sindicales y cada uno por su cuenta al contrario lo que hacen permanentemente es picar para que uno se disputen las rutas de otros o para que intenten buscar el mejor cliente el más fácil el que le puede dar más beneficios entonces es muy perverso se ve mucho esa perversión del propio sistema y claro que no jugamos lo apuntaba y no jugamos mucho como sociedad porque además todo eso lo que va haciendo es debilitar también ese sistema de protección social hay personas que no tienen derecho a prestaciones a paro a cobertura médica atención al final tendremos un montón dentro del sistema van a estar unos pocos y fuera estará la mayoría porque lo mismo que decimos con el sistema de atención a las personas en situación de dependencia si el sistema no es capaz de crecer y atender ahora mismo hablamos de un 20% de personas en situación de dependencia pendientes de recibir una prestación una atención imaginaros ahora con la situación de confinamiento y demás y además eres dependiente y no recibes nada si hablamos mucho de las residencias pero no me quiero imaginar lo que pasa en muchos domicilios donde hay personas mayores solas que no tienen absolutamente nada ni nadie que las atienda entonces el que el sistema realmente sea eficiente socialmente es también que tenga una cobertura total y que realmente cubra a todas las personas todo aquello que se nos empiecen a quedar fuera por lo que supondrá al final es que la marginalidad del sistema va a ser la mayoría y en esto yo creo que algo positivo entre comillas de esta situación de pandemia que nos ha hecho ver que eso que fuera del sistema hay mucha gente no que el tema de los ERTE la protección ha sido muy importante pero claro resulta que hay mucha economía sumergida en circuitos paralelos que se quedan fuera de cualquier ayuda porque han vivido en esa marginalidad entonces por mucho esfuerzo que haga el sistema o que hagamos los agentes los movimientos sociales y demás por intentar cubrir y que las personas estén en las mejores condiciones hay gente que siempre va a vivir un poco en la periferia de lo que es el propio sistema entonces bueno un poco eran las cuestiones que me que me sugería todo esto también me he ido apuntando las cosas que ibais comentando quienes me habéis precedido y también hablabais de la desesperación de esa desesperación que al final es la que te lleva yo creo que nadie por voluntad propia como decía Felipe a nadie esa idea bucólica de soy libre y llevo mi propia empresa y mi bicicleta y tal yo recuerdo en los inicios cuando empezamos a investigar un poco de que iba esto y a reunirnos con gente que había estado implicada y nos contaban historias para no dormir algún accidente que había habido no es una persona es una bicicleta o sea lo que les importaba era el pedido la bicicleta la mochila lo que sea pero la persona no valía nada es como Joe debe continuar y tus problemas te los arreglas tú solito yo creo que queda mucho mucho por por avanzar el tema de la conciliación que también apuntaba es que se ve que al final la desatención de la propia familia es tremenda o sea el conciliar tú cuidas a otros pero realmente a cambio descuidas a los tuyos no porque sea la mujer el hombre tampoco tiene posibilidad de conciliar o aquello que desde la gente que pertenecemos un poco más al mundo educativo insistimos muchas veces en la importancia de la participación de las familias pero ¿quién va a participar de esta forma? o sea ¿cómo tienes posibilidades de asistir a una reunión del colegio o hacer un seguimiento o ayudar a tus hijos e hijas con la tarea o lo que sea? y ahí es donde se ve también cómo se generan esas desigualdades de origen que acaban reproduciendo se reproducen no por culpa de la escuela al contrario la escuela pública es la que tiene al final una responsabilidad enorme en muchos casos para equilibrar esas desigualdades de origen pero a ninguno se nos escapa que no es lo mismo estudiar en una mansión con cada uno cada hijo con su habitación su ordenador su acceso a internet y unos padres con un nivel sociocultural elevado que nos pueden acompañar en nuestros estudios que hacerlo compartiendo habitación con tres hermanos en un piso de 40 metros cuadrados sin internet y sometidos a un montón de inclemencias o situaciones difíciles y luego con una familia que no tiene un nivel sociocultural para explicarnos unas derivadas unas integrales o lo que corresponda por tanto como el sistema también te va marcando ya desde tu nacimiento y son justamente esas políticas que deberían ser las que reequilibren o mejoren esta situación de partida como la educación infantil por ejemplo también vemos que la participación en la educación temprana de educación de 0 a 3 es muy baja pero esto debería ser también una de las políticas públicas que se debería impulsar para garantizar también que esas desigualdades de origen no se reproduzcan aquí en la película no salen niñas pequeñas pero pasaría también al final tienen suerte si sobreviven si son constantes y demás pero no porque la familia realmente tenga condiciones para estar encima para acompañarlos y demás que al final los niños lo único que demandan es tiempo que al final es el tiempo que es lo que tenemos las personas además limitado que se lo acabamos mal vendiendo a unas empresas miserables que además nos explotan y nos hacen sentir permanentemente que nuestra vida no vale nada así que bueno yo no quiero ser muy pesimista pero creo que ese hiperrealismo de Ken Loach nos tiene que hacer reflexionar como sociedades si esto es lo que queremos para el futuro porque creo que estamos a tiempo de cambiarlo o sea no es no es una cosa no tenemos que ser apocalípticos pero es verdad que lo que parecía algo anecdótico pues resulta que ya se empieza a expandir por todos lados los falsos autónomos prácticamente todos los sectores y esto como lo decía los contratos de cero horas y este tipo de argucias empresariales en muchos casos amparados legalmente y que al final pues lo que van haciendo es que se minen todos los derechos laborales y en consecuencia también todas las oportunidades de las personas para mejorar para progresar y toda esa meritocracia de la que se habla pues al final son patrañas la realidad es que gracias si sobrevives porque por mucho esfuerzo que hagas no te lo ponen para nada fácil así que bueno si surgen preguntas y tal podemos profundizar un poco más pero por apuntar las cuestiones que a mí me sugiere también la película Pues muchas gracias Paula Ahora vamos a dar paso a a Lucía Vicent que bueno ella es profesora de economía investigadora ecosocial y bueno cuenta con algunas investigaciones relacionadas con el mercado de trabajo las desigualdades y la economía feminista entonces bueno ella nos dará como un poco una mirada global sobre la estructura del sistema de cuidados y cómo se organiza uniéndose con este sistema económico actual entonces bueno Lucía cuando quieras Gracias me escucháis bien ¿verdad? Sí Vale perfecto bueno antes de nada buenas tardes a todas a todas las asistentes esta tarde bueno también antes de comenzar la intervención me gustaría agradecer especialmente al equipo de Economistas Sin Fronteras por compartir la sesión de esta tarde y especialmente por bueno pues por la trascendencia y la urgencia de las cuestiones que plantea la película y no solo la película sino que yo creo que con bueno las intervenciones previas pues han planteado incluso cuestiones que por lo menos no resultaban quizá tan visibles en el visionario de la película problemáticas bueno como decía es el avance de la precariedad que lleva al extremo un número cada vez creciente de familias la utilización también de esos avances tecnológicos para el control social a través de aplicaciones móviles o también que permiten la constante invasión de los tiempos de trabajo en nuestros tiempos de vida problemas que están saliendo que no son para nada nuevos pero que tensionan eso sí progresivamente cada vez más las posibilidades de poder mantener un nivel de vida digno un nivel suficiente no más para la mayoría social en el contexto reciente sí que es verdad que podemos establecer algunas dinámicas que se retroalimentan entre sí muchas están saliendo y algunas de ellas sí que es cierto que impiden ver algunas tensiones sociales que crecen todavía más que está provocando la deriva laboral que estamos siguiendo y particularmente otras problemáticas que afectan especialmente a los trabajos pues no reconocidos socialmente ni monetariamente que son invisibilizados como son las tareas domésticas las tareas de cuidados que incluyen un sinfín de actividades que no siempre somos conscientes del sostén que implica a todos los niveles de lo emocional a lo más incluso el mantenimiento del día a día dentro de los hogares bien sin embargo en muchas ocasiones sí que es cierto que resulta complejo saber cuáles son las causas las raíces verdaderas de estos problemas y cómo se entrelazan unas problemáticas con otras hasta conducirnos a la situación tan extrema que bueno que nos muestra esta película bien entender estas cuestiones así como la gravedad requiere situar en la posición adecuada por lo menos algunos aspectos me voy a situar voy a mencionar algunos de ellos de forma muy sintética y vais a reconocer que la mayoría ya han salido ¿de acuerdo? pero yo creo que ese engranaje que se forman dentro del sistema económico es importante también de cara a plantear algunas alternativas que incluso están saliendo ya con las intervenciones incluso previas al debate la primera cuestión a la que sí que me gustaría referirme sería apuntar a aquellas tendencias que desvela el mundo laboral el mundo de lo remunerado si lo preferís del mercado bien sí que es cierto que tradicionalmente el mercado de trabajo bueno el trabajo remunerado se podía relacionar desde la perspectiva del bienestar que podía aportar a la persona que lo ejerce y no solo a la persona que lo ejerce sino también a sus respectivas unidades familiares hablo de hace décadas así de esta manera el empleo entendido de esta manera nos permitía alcanzar elementos elementos bueno por un lado materiales a través del salario pero también otros elementos no materiales no materiales como podía ser una satisfacción personal también colectiva por ese reconocimiento social también permitía la autorrealización motivación etcétera ¿de acuerdo? sin embargo desde esta perspectiva según las condiciones en las que estos trabajos se están y se vienen desarrollando bien puede condicionar el que esta perspectiva del pasado se rompa es decir según las condiciones de precariedad en las que se desarrollan estos trabajos el trabajo realmente puede contribuir o no a ese bienestar y puedes ponernos a riesgos crecientes que a veces vemos que esos riesgos quedan ocultos bajo la ilusión del consumo y de la comparación social que envuelve nuestros estilos de vida dentro no del neoliberalismo únicamente sino dentro del sistema económico capitalista ¿de acuerdo? y es que más allá de las exigencias de acumulación y de mantener las cotas de beneficio de beneficio beneficio privado que requiere este modo de producción capitalista que implican además este sistema económico no en una de sus fases neoliberales sino constantemente implica y exige que para garantizar esas exigencias de acumulación y mantener esas cotas de beneficio una constante desvalorización que va a ser progresiva de este trabajo remunerado este empeoramiento esta extensión de la precariedad que además estamos viendo que adquiere diferentes formas y grados de intensidad particulares pero especialmente extremos en la sociedad actual y en algunos grupos sociales ¿de acuerdo? bien en el terreno de este trabajo remunerado por tanto la senda que parece seguir es una senda que únicamente está acrecentando la exclusión laboral acrecentando la precariedad de las condiciones y de los derechos laborales a escala global y al margen de coyunturas particulares al margen de crisis al margen de contextos particulares ¿de acuerdo? estamos viendo situaciones desempleo parcialidad horas extraordinarias que no se pagan no se registran siquiera en mini jobs contratos cero horas o contratos bajo demanda falsos autónomos riders el control constante de los tiempos o la cosificación extrema de las personas que con su trabajo lo que están haciendo de todas estas formas es sostener las ganancias de empresas y entidades para las que trabajan ¿de acuerdo? todo esto muestra distintas caras pero de un mismo problema de un mismo problema que es la precarización laboral y estas fórmulas además que tradicionalmente se ha hablado de ellas refiriéndonos a que afectaban únicamente a aquellos colectivos más vulnerables mujeres jóvenes personas migrantes lo cierto es que comprobamos como decía Paula en este caso que se extienden por todo el tejido laboral y están amenazando las condiciones de vida del conjunto de la población está generando incluso situaciones paradójicas bajo el régimen del capitalismo y es que estamos encontrando trabajadores sin salario trabajadores remunerados trabajadores asalariados sin salario porque no se les está garantizando ni siquiera un número mínimo de horas de trabajo o asalariados sin contrato en tal categoría ¿de acuerdo? ¿por qué? pues si consideramos la figura de los falsos autónomos o la figura por ejemplo de la extensión de los contratos de aprendizaje formativos etcétera se cumplen estas condiciones que en el capitalismo el capitalismo se rige bajo la lógica de la explotación del trabajo asalariado y estamos viendo que hay condiciones básicas que resultan incluso paradójicas del nivel de precarización al que estamos llegando que ni siquiera se cumplen las lógicas que impone este sistema formas de precarización que avanzan en Europa pero también en el resto del mundo un mundo que ya habéis aludido a él un mundo globalizado donde se extienden también esas redes de cuidados globales un mundo guiado por las exigencias de la acumulación y arropada por la regulación en el que además día a día se está acentuando el carácter extractivo y explotador de este sistema así estamos viendo que hay lógicas hay dinámicas que dan pie y por las cuales se está articulando se está manejando esta precarización como puede ser la financiarización de la actividad económica la externalización subcontratación entre otras que están aumentando las desigualdades se están generando fragmentación de las identidades colectivas y están incrementando esa competencia entre las y los trabajadores de todo el mundo a escala global ¿de acuerdo? un camino que además en estos tiempos actuales como bien muestra la película está encontrando en la digitalización y en estas economías de plataforma un nuevo marco para seguir incrementando y manteniendo la rentabilidad de los capitales de las grandes élites económico-financieras bien bajo este discurso de economía colaborativa ese entorno al cual surgen una serie de startups plataformas que transforman el trabajo pero que también trastocan la línea divisoria entre el espacio laboral y el espacio para la vida el concepto de economía colaborativa que surge alrededor de hace 10 años aproximadamente se refería al menos en términos teóricos a aquellas actividades que podían ofrecer un uso más intensivo de bienes y servicios que quedaban infrautilizados algo teóricamente incluso desde una óptica de la sostenibilidad ecológica por ejemplo podría sonar bueno además de lo valorativo positivamente por ejemplo habitaciones o la propia casa que cuando no estoy se puede utilizar el caso de Airbnb viajes compartidos bla bla caro aprovechar los desplazamientos cuando salimos de casa para hacer algún recado la lógica de delivery ¿de acuerdo? pero la realidad bueno ya la ha expuesto el compañero Felipe pero en cada caso comprobaríamos que esta realidad la realidad de estas plataformas dista mucho de garantizar cualquier beneficio social derivado de esos usos compartidos y de lo que se trata y lo que estamos viendo a través de ellos son prácticas muy distintas es decir buena parte de los casos manifiestan personas que están cediendo sus habitaciones y sus casas se van a casa de sus padres o sus amigos y amigas para poder llegar a fin de mes personas que hacen tres o cuatro viajes diarios como modo de vida como forma de subsistencia o el caso por ejemplo de los repartidores que literalmente vuelan y se están jugando la vida por conseguir un mayor número de pedidos en un tiempo récord como se ha puesto también de manifiesto prácticas que nada tienen que ver o muy poco por supuesto con la colaboración y mucho con la necesidad con la necesidad social y al mismo tiempo esto está generando cambios que forman parte ya de nuestra cotidianidad sin darnos cuenta en un tiempo muy pequeño en un espacio de tiempo muy reducido cambios como que el trabajo que antes era la principal vía de emancipación y de construcción de vidas autónomas hoy se deteriora explicando además el retroceso en otros indicadores el acceso a la edad de emancipación el acceso a la vivienda la maternidad opciones de ascenso social cada vez más limitadas o se niegan directamente otro de los cambios aumenta la desigualdad para acceder a través de esta digitalización a un ingreso entre comillas colaborando en plataformas primero hay que disponer del bien casa, coche, etcétera pero además de tiempo para poder explotarlo para poder sacar algún beneficio de su uso y ni siquiera todas las personas disponemos del tiempo para hacerlo y por supuesto muchas y muchos nos disponemos del bien o no en las mismas condiciones como para que esta vía sea incluso la opción para responder a la precarización o al desempleo al creciente desempleo y exclusión del mundo laboral ni siquiera bajo estas opciones y además otro de los cambios es que generan ritmos de vida de 24 horas que están marcados por internet por las aplicaciones telefónicas demostrando una vez más la colonización de nuestra vida por parte del capital y es que las aplicaciones que van surgiendo en torno a estas cuestiones lo que están generando y están consiguiendo y lo estamos verificando es la mercantilización de esos otros espacios no laborales que todavía quedaban al margen de la rentabilidad espacios como era nuestro hogar como eran nuestros huecos para el ocio cada vez más reducidos pero no estaban ocupados por estas lógicas o por ejemplo el rato de viaje entre un lugar y otro ¿de acuerdo? comprobamos que el retroceso no se encuentra solo en el mercado de trabajo y en la precarización y es que al tiempo que se propaga esta precariedad laboral y las alternativas para subsistir bajo esta lógica de plataforma que invaden además esas pequeñas franjas de autonomía que todavía conservábamos se suman otros problemas que llevamos viendo desde hace tiempo y además que han venido para quedarse que hemos comprobado que no tienen que ver con la crisis o la recesión las continuas reformas regresivas en lo laboral en lo social propuestas en materia por ejemplo de servicios públicos y de coberturas para las familias que se habla mucho del tema pero nunca llegan planes para la vivienda para regular los precios como objetivo para evitar la especulación con este derecho que es fundamental que es básico se trata constantemente pero mientras tanto y hasta que eso se adopte y se ponga en marcha que no llega mientras tanto hay desahucios desahucios diarios de familias el desmantelamiento de los servicios públicos y otras prestaciones como decía orientadas a las familias bueno una sucesión de cuestiones que en definitiva lo que exponen son medidas basadas en la austeridad basadas en el ajuste para algunos por supuesto que limita todavía más si cabe esa capacidad ya muy mermada que tienen los hogares para subsistir y afectando particularmente a las mujeres afectándolas especialmente porque ellas son las principales amortiguadoras cuando todas estas cuestiones se están trasladando al ámbito privado de las familias y son ellas las principales responsables de articular respuestas frente a las consecuencias que todo esto que todo esto conlleva consecuencias muy graves esto que ocurre con los trabajos trabajos entendidos en el sentido amplio que incluye los remunerados pero también toda la gama de y actividades de trabajos reproductivos y que están llevando al límite como decía las capacidades de los hogares españoles pero también de otros muchos territorios se combina además con nuevas formas de consumo a bajo coste que lo que lo que están provocando es que se apacigüe ese malestar social y además con unas formas de consumo que están ocultando la insostenibilidad de los modos de vida cotidianos que están cada vez más precarizados son crecientemente excluyentes y además son modos que están definiendo cada vez más nuestra cotidianidad unos estilos de vida estilos de vida low cost que extienden un falso espejismo de que vivimos bien a pesar de todo que podemos viajar porque tenemos móviles tenemos un coche algunos o algunas vivimos bien por todo aquello que pone a nuestro alcance ese consumismo pero que sin embargo cuando se dan situaciones críticas como la actual crisis sanitaria que estamos viviendo bueno este espejismo comprobamos que se desvanece y hace evidente la insostenibilidad y las consecuencias de las formas de vida que están marcando nuestra cotidianidad y que mantiene este sistema en base a esto lo cierto es que planteando el horizonte actual la pandemia por ejemplo la pandemia lo que está planteando y ha puesto pactas arriba son las cosas tal y como las conocíamos y nos muestra al menos dos cuestiones que de cara al futuro yo creo que son muy importantes por un lado las contradicciones ocultas tras esta rutina de nuestro día a día estos modos estos modos de vida de acuerdo ayudándonos por otro lado a reflexionar y a comprender los trabajos que verdaderamente son esenciales para el sostenimiento de la vida la vida humana pero también del resto de especies y aquellos trabajos o actividades que verdaderamente no lo son y así mismo lo que nos está demostrando esta situación bajo mi punto de vista es la posibilidad de detención y de reversibilidad de los procesos y me refiero a cualquier proceso porque esto se ha demostrado incluso con la todapoderosa economía de acuerdo en el mes en el mes de marzo como consecuencia pero por supuesto sin la intención de ni la pretensión de negar o minimizar el gran drama social de la situación actual lo cierto es que sí que es posible poder recurrir a esta gran tragedia reinterpretarla no como el punto de partida el punto y seguido que muchas y muchos pretenden algunos agentes económicos grupos de poder etcétera sino como una oportunidad para que todo eso que nos está demostrando nos permita repensar el modelo de futuro al que aspiramos y que y que bueno que sabemos que es posible plantear en el marco que abre esta gran crisis esta gran crisis global bien me detengo aquí y luego si queréis profundizamos en algunas de las cuestiones que han salido vale pues muchas gracias Felipe no sé tienes que ir si me tengo que ir corriendo si respondo las preguntas del chat rápido y me desconecto vale si quieres o sea no es verdad que respondas a todas o sea lo que tú quieras y si tienes que ir también puedes irte no pasa nada si no pero respondo rápido dime vale yo la verdad es que bueno a ver bueno si quieres responderlas si las has visto cuál crees que debe ser la implicación legislativa de los riders en los riders y alguna limitación en los algoritmos que solo buscan un rendimiento económico vale sobre el tema legislativo bueno me refiero a que sería la ampliación legislativa vale bueno no sé es complejo hoy en día estamos en la mesa de diálogo social sobre el tema de los repartidores que estamos intentando extenderla a todo el conjunto de plataformas no sé si han visto pero el ministerio del trabajo hace tiempo y dijo que quería regular en todo este sector porque ya en verdad se hace insostenible estamos trabajando en eso y es bien complejo desde UGP tenemos y riders por derecho digamos tenemos como este frente de la laboralidad bueno también estamos trabajando con comisiones en la misma mesa tenemos esta postura un poco de lo que hay que hacer es cumplir la ley actualmente que tenemos que ya otorga los derechos y los resguardos y las protecciones necesarias y al final darse cuenta que estamos al frente de empresas que se salta la ley literalmente o sea una nueva ley se la van a saltar también entonces estamos estudiando eso ver cómo hacerlo si se hace alguna ampliación en el estatuto que toque el tema de los algoritmos qué sé yo nosotros somos partidarios de que mientras no se asegure la laboralidad no hay que tocar absolutamente nada porque ya ley tenemos ¿vale? mucho se ha hablado por ejemplo del modelo californiano nosotros consideramos que es un franco retroceso porque además permite que las propias empresas demuestren la autonomía de cada trabajador o sea esto abrirle la puerta porque al final lo que hacen estas empresas es intentar reducir la distancia entre lo que siempre entendimos como un trabajo asalariado y un autónomo y que en 50 años seamos todos autónomos y emprendedores entonces bueno estamos en eso y para mí mi respuesta personal es que yo pienso que lo que hay que hacer es obligar a cumplir la ley o sea por ejemplo tenemos una sentencia del Tribunal Supremo frente al Globo y Globo todavía no hace nada debe más de 30 millones de euros de la seguridad social o sea ¿qué es eso? eso es declararse en rebeldía contra el Estado eso no puede ser cualquiera de nosotros que hiciéramos algo así estamos presos entonces para mí la cosa tiene que ir por ahí entiendo que sean nuevas formas de trabajo este tema de la flexibilidad qué sé yo pero al final aquí estamos o sea queda totalmente claro que es laboralidad es ajenidad es dependencia y está muy bien disfrazado entonces el tema va y termino por la conferencia estas empresas al final lo que hacen es que como es un mercado totalmente desregulado tiran los precios al piso compiten así yo cuando era repartidor de repente entregaba dos hamburguesas por cinco euros ¿qué es eso? uno no se puede pedir una pizza a las doce de la noche por siete euros hay que cobrarlo y pagarlo como un artículo de lujo entre comillas o sea si tú quieres una pizza a las doce tienes que pagar 18 o 20 euros que estuvo el nivel de la competencia digamos se regula y se pueden cubrir los salarios etcétera esta empresa sobre todo después del tema de la cuarentena con lo del coronavirus han jugado mucho con este un discurso del terror que es brutal en la patronal se llama A digital tiene colgado un documento en su página invito a que todos lo lean y dicen al final que si básicamente lo que dice es que si se regula este sector y se laboraliza los repartidores mucha gente se va a quedar sin trabajo que es lo que están diciendo que nos tienen a todos compitiendo por la demanda que tienen o sea es una cosa realmente brutal no se les puede dar las gracias por coordinar un mercado por coordinar oferta y demanda estos tipos están haciendo un negocio tremendo estamos hablando de que las tres principales plataformas de reparto en España tienen la categoría de unicornio es decir que tienen una valoración de mercado por sobre los mil millones de dólares entonces de que estamos hablando o sea las cosas claras ese es mi punto de vista respondo a la última pregunta que sale aquí en el chat la posición de los sindicatos y del ejecutivo desde el gobierno están diciendo que hay que regularlo y nosotros estamos en toda la estamos en toda la disposición de que se regule digamos pero teniendo cuidado de no abrir la puerta porque en el resto del mundo lo que ha pasado es que estas nuevas regulaciones le abren la puerta a este tipo de empresas porque como se han presentado y la experiencia lamentablemente después de la crisis del 2008 ha demostrado que son como una salida para trabajar para que no haya mucha gente que quede parada digamos son como el futuro del trabajo entonces como que hay que brindarles todas las posibilidades para que puedan operar tranquila yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso la ley existe o sea el estatuto de los trabajadores existe son derechos que se han ganado bueno todos lo sabemos años y años y años y años de lucha y no podemos dar marcha a través creo que hay que tener sumamente claro lo que nos estamos jugando lo que les decía antes eso por mi parte lo dejo hasta aquí mucho abrazo a todos y a todas muchas gracias vaya muy bien cuídense muchas gracias chao bueno pues seguimos con las preguntas este ratito que nos queda para Constanza hay una pregunta que es que a dónde se puede dirigir una trabajadora para contactar con esas redes que la protejan y se sienta acompañada nosotras tenemos una página del observatorio en derechos de empleo de hogar y de cuidados en o a territorio doméstico también en facebook y puede puede acudir a cualquiera de ellas y mandarnos un mensaje vale en plan si tienes alguna que puedan participar o que puedan colaborar o contactar y demás si nosotras en territorio doméstico estamos siempre siempre listas y hacemos asambleas a ver con el COVID hemos hemos roto un poco el esquema que hemos mantenido siempre pero cada segundo domingo de mes nosotras nos reunimos en escalera caracola en embajadores 52 y allí este esta vez no lo vamos a hacer por por precauciones y no lo estamos haciendo pero si es que puede contactar con nosotros a través del observatorio o de territorio vale pues muchas gracias ah mira han pasado los links por el chat para quien quiera contactar con ellas también tiene otra pregunta para ti que cual sería la propuesta de repartición de los cuidados que comentabas si puede asociarle que sea algún modelo o algún caso en el mundo que nos sirva como inspiración a ver nosotras ahora mismo creemos que hay que reestructurar todo el sistema de cuidados y no no hay modelos ahora seguir lo que nosotras creemos es que tiene que partir desde primero desde nosotras desde la reestructuración de los cuidados tiene que ir de la mano de todos los cambios que tienen que venir y si es que nosotras como mujeres como cuidadoras las que siempre nos encargamos de los cuidados y las que y que la sociedad piensa que está intrínseco que nosotras ya nacemos con ese don eso primero tendremos que irnos sacando de la cabeza toda esa idea porque todos y todas podemos cuidar y tendríamos que empezar creemos que se debe empezar poco a poco pero si es que con un cambio estructural también estaríamos estaríamos bien creemos que con 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 los feminismos con todo con todo este movimiento que hay a nivel a nivel global ya se ha dado ya se ha dado un paso y que con eso podemos podemos ir cambiando ir cambiando toda esta estructura y primero dejar de creer que somos las mujeres las que tenemos que hacer los cuidados sino que ya también los hombres de una vez tienen que asumir que también es su responsabilidad Muchas gracias hay una pregunta que es para todas así que quien quiera contestarla pues está invitada a ello que dice la huelga es una de las formas tradicionales de articular la protesta laboral pero qué estrategias se pueden plantear en el sector de los cuidados en el que la vida de personas depende de ese trabajo trabajo doméstico sanidad etcétera ¿Alguna alguna quiere contestar? Bueno yo señalo inicialmente alguna cuestión que además bueno estos días también bueno a lo largo del verano también lo planteábamos con los médicos y las personas que se dedican a la sanidad cuando estaban planteando la cuestión de la huelga y realmente era como en un momento como este se iban a plantear una huelga justo en septiembre octubre cuando los casos iban a más y cuando lo que está en juego son precisamente y literalmente la vida de las personas pero claro ahí es utilizar también los discursos para criminalizar a personas que están solas están sin recursos están sin reconocimiento y están sin bueno pues sin poner en valor todo lo que vienen haciendo durante años y durante sus vidas a costa de quitarse de todo lo demás pongo el caso de los médicos pero es que ha sido más que nada con las personas que he tenido el debate pero con personas también de servicio doméstico bueno pues también te encuentras situaciones como señalaba Constanza en el confinamiento mujeres internas yo tengo algún caso cercano de pues eso mujeres migrantes en estado además de embarazo con nueve meses y convivir con personas mayores tener situación de coronavirus y no saber qué hacer porque tu persona tu unidad de convivencia es esa y estás arriesgando estás arriesgando no solo tu propia vida sino la de tu futuro hijo hija la de tus familiares y además la de personas mayores que están a tu cuidado entonces bueno a mí es que estas cuestiones me parece que que ponemos el foco muchas veces en aquellas personas a las que no hemos mirado nunca y ese es el problema no sé si Paula o Constanza quieren añadir algo más a esto dicen en el chat son muchos detalles de la película que nos encontramos cuando la volvemos a ver ah vale bueno es una síntesis maravillosa al final cuando magullado herido y hundido deja una nota a su pareja donde vuelve a desplazar al futuro el fin de la situación en seis meses atrás lo escribió una tarjeta de la propia empresa la que usan para avisos a clientes para excursarse y lleva grabado el título de la película sorry we missed you bueno si me parece como bastante clave ¿no? esto para para concretar como todo lo que hemos estado hablando ¿no? María un apunte que al final no contestará la pregunta me he liado y otras formas alternativas quizá la huelga para mí la huelga sigue siendo uno de los mecanismos principales hablemos de mercado de trabajo es decir de empleo regulado de falsos autónomos o de personas que se dedican a los cuidados a mí la estrategia es lo mismo lo que pasa es que quería poner el énfasis en el riesgo de estigmatizar o negativizar esa herramienta que es la verdaderamente útil dejemos de cuidar para reivindicar una situación digna y cómo van a ser malas personas o se puede criminalizar quienes han estado ese día a día siempre con ellas es que ahí está la trampa discursiva claro no rechazo la huelga ni me cuestiono esa herramienta porque es la que realmente hace que se paralicen las cosas claro a mí me parece como muy clave lo que decía Constanza no estamos ayudando no te estoy cuidando como si fuese mi madre te estoy ayudando o sea estoy aquí y esto es un trabajo que tú lo asocies a como sea tu madre a que te cuida como si fuese tu madre es el problema ¿sabes? claro entonces me parece que como que es muy importante distinguir y diferenciar el trabajo del cuidado de cómo cuida una mujer que te está cuidando en tu casa está trabajando contigo en tu casa y luego se va a su casa a su propia casa a cuidar a su familia y a cuidar a sus hijos claro sí sí yo también y yo coincido yo creo que nosotras como estrategia como estrategia como herramienta de lucha la huelga la huelga tiene que es fundamental que tendremos que buscar nuevas herramientas que tendremos que buscar nuevas alternativas y que lo estamos haciendo siempre es cierto pero es que es evidente las huelgas sí consiguen muchas cosas y no por eso a ver siempre se apela a eso ¿no? a la a la a la lástima un poco a la relación esta de eres como de mi familia cuando te necesito pero cuando ya no ya no eres entonces cuando una secretaria tiene que hacer un cinco cartas extras no le dicen ay pero es que tú como eres como de la familia pues quédate pero a nosotras sí nos dicen porque claro porque se mantienen relaciones súper cercanas y reales que es cierto que es cierto que a nosotras también nos afecta pero que y nos cuesta mantener esa 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 el límite claro pero tendremos hemos aprendido y estamos aprendiendo a manejar todas esas situaciones y si yo si reivindico la huelga siempre muchas gracias paula creo que ahora me funciona si después de un rato se ve que se cansa y empieza a fallar a ver yo creo que igual esa es un es una trampa no es hacernos trampa el contraponer unos derechos con otros pero pasa en estos ámbitos lo mismo pasa en la educación que cómo vas a dejar a los niños y niñas y tal o aquellos que se acuerdan de el derecho al trabajo el día de huelga nada más porque luego el resto del año les importa bastante poquito no hacen nada para garantizar el trabajo y mucho menos el trabajo de centro así que no yo creo que se ha abusado mucho con los servicios mínimos también apelando a la sociedad a que sea cómplice a la hora de además de pervertir lo que es un derecho además fundamental derecho a la huelga no es un derecho cualquiera que es un derecho individual de ejercicio colectivo no es algo que uno decide que no es fácil para la persona que es una huelga primero preparar una huelga no es algo fácil y luego que además tiene una penalización económica en muchos casos una estigmatización una persecución por parte de la empresa pues lleva un montón de cuestiones se infravaloran y parecía que ya se huelga pues es como cuando en el colegio hacemos una huelga y no vamos una huelga laboral una huelga de verdad con mayúsculas supone muchas mucho esfuerzo y además el eso el dar la cara y el afrontar una situación de tensión que a nadie le gusta quiero decir al que hace la huelga no la hace por diversión y seguramente como decía Constanza se apela mucho a ese sentimiento cómo la vas a dejar tirada cómo vas a abandonar a la persona pero al fin y al cabo además con eso de nosotras no ayudamos nosotras trabajamos no es la primera vez que lo escucho de gente que estoy harta que me digan me vienes a ayudar yo no voy a ayudar y por eso insistía con el tema de los cuidados y la responsabilidad pública o sea colectiva no es una cuestión ni de la persona que tengo contratada ni de mi familia cuando empezamos a entender que los cuidados para mantenernos como sociedad los tenemos que compartir pagando impuestos dedicándole recursos y además en relación a lo que se necesita lo que necesita cada persona todos algunos tienen más suerte de tener más recursos y otros menos pero tendemos a a igualar que todo el mundo tenga todo pero al final que algunas situaciones son todavía más extremas y difíciles que otras y él empezaba a asumir que esos cuidados antes se hablaba ¿no? ¿cuál sería el nuevo modelo de cuidados? yo creo que por un lado que se repartan igual entre hombres y mujeres que ahí también yo creo que por detrás está la dependencia cuál es el salario ordinario o en el trabajo doméstico si pagasen 3.000 euros al mes ya os digo que estaría lleno de hombres o sea lo que está por detrás es que es que es un trabajo precario si se pagasen 3.000 euros muchos dejarían otros trabajos para ir a cuidar personas mayores no tengo ninguna duda pero al final que es el reducto ¿no? como total es precario y eso también está luego en el origen de que sea precario porque cuando son mujeres parecen que tienen derecho a que se nos pague poco y nada y además ahora hemos visto ¿no? las residencias en la ayuda a domicilio y demás como las personas se juegan la vida en la ayuda a domicilio las personas que sale es el ejemplo de la película que además no tiene por ejemplo la ley de prevención de riesgos laborales no las ampara o sea que ya de por sí pues le puede se puede contagiar cualquier cosa le pueden agredir les puede pasar de todo además están en un ámbito privado o sea que el nivel de exposición es tremendo lo mismo que pasa con el empleo doméstico y todas esas cuestiones no pueden estar a la suerte ¿no? de que te toque una buena familia que te toque una buena persona que te toque una persona sana o lo que sea que al final el dejar digamos cada uno a su destino no debería ser así debería haber pues unos niveles de protección también para ese tipo de empleos mucho mucho mayor y si la forma de conseguirlos es a través de una huelga pues tendrán que articular fórmulas para cubrir esos cuidados de alguna forma no lo sé y si no pues las familias tendrán que rimar y quien no tenga familia pues habrá servicios mínimos pero lo que no se puede yo creo que bajo ninguna instancia es robar o quitar ese derecho fundamental a las trabajadoras porque además en situaciones de precariedad extrema muchas herramientas no tienen quiero decir en algunos sectores antes se hablaba de cómo hacemos para articular es que además relaciones que son tan individuales que no coinciden en el empresario digamos en una relación en trabajo doméstico el empresario es individual es una familia y no es la misma que la de enfrente entonces articular una huelga contra miles de empresarios por decirlo de alguna forma pues resulta muy difícil y además también por esa presión que decíamos antes y que estás que a ver tú convives en muchos casos con esa gente cualquier huelga es una situación de tensión y mucho más cuando la relación es tan estrecha entonces yo creo que en eso no deberíamos entrar en ningún caso en contraponer unos derechos con otros tendrá que haber mecanismos para cubrir las necesidades de las personas pero siempre y cuando que no se vulneren esos derechos fundamentales de los trabajadores pues muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta más o vamos cerrando como queráis no sé qué hacemos yo la verdad es que me parece como bastante ah mira hay una intervención que dice el trabajo no remunerado cuidados de enfermos mayores niños en el hogar o en el entorno social o el trabajo asociativo etcétera es básico para el sostén de la sociedad supone dos tercios del conjunto de horas trabajadas en España el deber trabajo corriente el sí remunerado me parece un punto esencial que el trabajo no remunerado pase a ser también fuente de derechos sanidad compensación económica y pensiones un poco resumen de lo que estamos reivindicando en este espacio no sé si alguien quiere aportar algo más bueno pues creo que Elena iba a hacer una encuesta que no estoy muy segura si la iba a hacer ahora mismo o no ahora mismo en el zoom y bueno yo os voy a recordar la sesión de la semana que viene que es a la misma hora y para que también veáis la siguiente película que si alguien me recuerda cuál era que no me acuerdo si era Los Invisibles y nada no sé si Las Invisibles Mariam ¿perdón? No, Las Invisibles Las Invisibles vale pues Las Invisibles es la película de la semana que viene que estáis invitadas a participar también y no sé si Elena iba a hacer el like cuesta no estoy segura o no hola lo estoy intentando pero no parece como que no me deja así que nada ya les mandaré ya os mandaré una encuesta no no está funcionando bueno bueno muchas gracias a todas la verdad ha estado genial súper interesante y muchas gracias y muchas gracias a todas las participantes también y a Mariam sobre todo la siguiente película será el jueves que viene ahora mismo ahora os mandaremos un correo con el enlace y bueno ahí también os mandaré la encuesta de evaluación que ahora mismo no la estoy pudiendo mandar perfecto perfecto así que pues un placer chicas gracias gracias igualmente chao chao muchas gracias chicas